hola y bienvenido a excited for coupons le habla jasmine gracias por seleccionar este vídeo y a mi me gusta ahorrar dinero en diferentes áreas y no solamente cuponeando ha sido una manera donde yo he podido ahorrar dinero pero también he podido ahorrar en viendo películas gratis que ya yo hice un vídeo reciente de eso también nosotros hemos podido recibir dinero en cómo ser un comprador misterioso que también hice un vídeo de ese y también estoy preparando otros vídeos que tienen que ver cómo tú puedes viajar gratis nosotros también le muestro los lugares que sólo hemos ido en europa recientemente que fue el mes pasado y los pasajes todos nos salió gratis sólo si ustedes están interesados y son nuevos a mi canal y la primera vez que están viendo este vídeo o uno de mis vídeos entonces le invito a que se suscriban para que ustedes pueden ver que no solamente me gusta no solamente mostrar mis compras pero también enseñar a ustedes otras maneras que ustedes pueden ahorrar son en este caso este fue una de las compras que yo pensaba hacerlo más sencillo solamente pensaba comprar ciertas cosas nada más pero cuando estaba mirando la aplicación de mi esposo él tenía un cupón que tiene una oferta donde te dice que si tú compras 40 dólares te van a devolver te van a descontar 30 por ciento de las compras o yo dije voy a ver si puedo acumular 40 dólares 40 dólares cuando estaba en la tienda y lamentablemente habían ciertos productos que no estaban disponibles eso pero por lo menos puede comprar ciertos productos y si llegué a los 40 dólares mi recibo llegó el total fue a 9 56 me dieron más el tax me dieron 5 mil dólares en punto y después voy a explicar exactamente todo lo que yo recibí en la parte de atrás ustedes pueden ver todos los productos que yo compré en este día en estas compras de walrus y quién diría que todo lo que ya está allá atrás da un total de 40 dólares voy a decir para que sea exacto 40 dólares y 82 centavos suma todo lo que está allá atrás y todo me salió gratis lo voy a explicar en este vídeo no solamente lo voy a ir diciendo detalladamente cómo me fue cada transacción pero no cada transacción porque no fue separado pero si no cómo fue está detallado por el producto y en esta área lo voy a ir mostrando te pueden viendo la foto donde también va a tener información del circular antes de comenzar le voy a mostrar todos los registros y los cupones que yo recibí este es uno de ellos este es de almei que estaba lo estaban dando la semana pasada también está saliendo esta semana y el hombre y revlon y dice que tú puedes con te van a rebajar 10 dólares de cualquier compra de almei y revlon si ustedes tienen este lo pueden usar en estas compras que le voy a mostrar y entonces su su compra va a llegar a 15 dólares de ganancia casi 15 dólares o si ustedes tienen este lo pueden usar en las compras y van a ahorrar aún mucho más después yo recibí 55 registrar y war en los productos almei recibí 7 en registrar y war en de crees de la pasta crees ya le dije que recibe 5 mil puntos de colgate y estos son otros cupones que recibí uno es 20% en la compra de 10 y éste me van a dar 5 reward al comprar 20 son estos son extra que salieron en la máquina no sé si van a recibir lo mismo pero se lo dice mostrar para si te pueden ver exactamente cómo me fue en mi compra en wold rey eso vamos a comenzar con almei almei si tiene una promoción que te dice que si tú compras 15 te van a dar 5 veces reward yo no lo recibí no sé si fue porque yo fui bien temprano en la mañana o no me salió pero este ese no me lo dieron pero si ustedes les sale pues entonces va a tener va a ser bastante ganancias y tienen también ese cupón que le mencioné de 10 dólares eso en almei yo compré tres mascaras y quise comprar tres para ver si como lavar los 15 se me iban a dar ese registrar y war si yo compré las mascaras porque las mascaras están al 2 por 10 en otras palabras están a 5 dólares cada uno suelto tán fueron 5 usé tres cupones que me descontaron tres dólares cada uno se viene pagando 6 recibí 5 en registrar y war y tu mi total fue un dólar o 33 centavos cada uno que no está mal ya que yo quería acumular los 40 dólares en mi compra en lo próximo que voy a mencionar es la pasta crece este es tremenda oferta si ustedes no quieren comprar los demás o no recibieron ese ese cupón de porcentaje este les recomiendo por lo menos está esta transacción porque es gran ganancia son compren tres pasta crece a 2.99 y dice que tú compras 3 te van a dar 7 en registrar y war vas a usar los cupones de png que recibimos hoy y también uno de la aplicación de walgreens ya que el límite son de 2 dólares yo ayer hice mis compras de cvs yo ayer hice mis compras de cvs y necesitaba cupones y yo quise ayer hacer mis compras de cvs que fue activación temprana y como yo recibo mis cupones el domingo necesitaba ciertos cupones como el de png que es de don y también el de cras que te va a descontar 2 dólares eso lo que yo hice fue pues entonces lo mandé a ordenar instagram tiene muchas personas que ofrecen cupones cortados o los libritos son si esa es una de las opciones que ustedes desean instagram tiene muchas personas que tienen ofrecen esos servicios soy yo por lo menos puede hacerlo con tiempo y por eso puede hacer mi compra de cvs ayer con esos cupones que me llegaron ayer mismo eso fue tremendo para mí son por eso ya tenía esos cupones ya disponible sólo usé esos dos cupones también el de la aplicación de walgreens o viene pagando 2.97 pero recibí los 7 en registrar y war haciéndolo 4 dólares y 3 centavos de ganancia que eso tú estás recibiendo pasta gratis y te están pagando por eso también son tremenda oferta adicional también tenemos otra pasta que está en especial que es la pasta colgate compra 2 a 3.99 bajos a los cupones que están en el librito de hoy so si ustedes están comenzando a cupones esto es perfecto no se olviden de comprar los cupones los libros de cupones del periódico de hoy ya que todos los cupones que estoy mencionando llegaron en el mismo periódico de hoy sólo pueden usar y pueden comenzar a cupones y aprovechar estas ofertas sólo usando cupones de smart source de hoy de que vale contar un dólar cada uno van a pagar el 5.98 van a recibir 5 en registrar y war y en bueno dice registrar y war pero realmente fueron cinco mil puntos que son cinco dólares fueron adiós a mi cuenta haciéndolo 49 centavos cada uno lo otro que yo compré ya yo quería comprar el clay que estaba 1.99 quería comprar dos y quería usar el cupón que también recibimos hoy que dice compra uno y otro va a ser gratis pero en la tienda se habían acabado y era temprano en la mañana no había ninguno disponible eso tuve que seguir verificando a ver qué más yo iba a comprar eso después yo me decidí a comprar el detergente o el detergente o está 2.88 también el cupón está disponible en el librito de hoy de croquet de smart source pero también está la aplicación de walgreens o si ustedes no tienen el cupón lo pueden seleccionar activarlo sólo lo activamos y no no tiene ningún problema salió lo más bien son de 2.88 con ese cupón viene pagando 1.88 y lo último que yo vi que fue un buen especial fue un buen especial son los blue diamond almendras son la almendra también son bastante cara están a 5.99 el cupón está está en un periódico de smart source pero también está en la aplicación a la persona que me envió los cupones cortado yo solamente pedí esos dos nada más pedí el Crest y pedí el Dawn pero también me envió otros cupones este extra yo vi que eso fue fue bien bonito de esa persona enviarme extra y uno de los cupones que me envió fue exactamente el de la almendra y ese yo lo pude usar ya que yo no tenía ninguno los cupones conmigo o pude usar ese para esta oferta y aunque no lo hubiera podido usar si está disponible en la aplicación de walgreens que lo pueden hacer usar también de esa manera son de 5.99 buscando ese cupón salió a 4.99 son sumando todo lo que yo mencioné y todo lo que yo puede comprar en este día mi total fue 40 dólares y 82 centavos so como pueden ver como le dije son 40 dólares por todo lo que compramos son me descontó 19 dólares todos los cupones que yo les mencioné y del 30 por ciento me descontó 12 dólares y 26 centavos sobre nuevo total no ya no era 40 82 sino fue 9 56 más el tax so después yo recibí so al descontar del 9 56 al descontar en los siete de registro de word de crest el 5 de aome y los cinco mil puntos de colgate mi nuevo total es el 7 dólares 44 centavos de ganancia yo pensaba que era 5 algo de ganancia pero porque estaba incluyendo el tax pero si no incluye el tax pues mi total es 744 de ganancia quise compartir con ustedes mis compras que se ve pequeños pero como pueden ver son 40 dólares pero me salió gratis con 7 dólares de ganancias o si ustedes están comenzando esta compra es fácil de hacer porque muchos de los cupones están disponibles en la aplicación de walgreens o estoy acostumbrado a decir CVS o están en los cupones de que salieron hoy mismo que nosotros recibimos hoy son si tienen un comentario o alguna pregunta lo pueden dejar en la de los comentarios algún cupón que yo vea que está activo es disponible para imprimir lo dejan la cajita de descripción y no se olvide de suscribirse así no se pierden otros de mis vídeos como ahorrar dinero también son gracias por ver este vídeo hasta el próximo vídeo bye